Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy os traigo un videíto sobre el nuevo banner del juego, un nuevo banner promocional Cuya cabeza de cartel es nada más y nada menos que Tokoyami, uno de los personajes que llevan acompañándonos desde el principio del juego Y que están en el banner permanente, obviamente desde el inicio del mismo Así que vamos a comentarlo, como siempre ya sabéis que no soy partidario de deciros qué es lo que tenéis que hacer Yo simplemente os voy a dar mi opinión sobre el personaje, sobre el banner, simplemente para comentar varias cositas Y luego al final vosotros debéis decidir sobre si tirar o no al personaje Y obviamente, insisto, voy a opinar sobre qué es lo que me parece el mismo, sobre qué recomendaría hacer yo Sobre qué haría yo en casos de que tuviese alguna que otra cantidad de monedas distintas a la que tengamos actualmente Pero obviamente, pues bueno, las capacidades de cada uno pueden variar dependiendo de lo que haya tirado, de lo que haya ahorrado Y de lo que tenga en mente para un futuro Tened en cuenta que dentro de relativamente poco os traeré un vídeo para que sepáis todos los personajes que estarán por aparecer En My Hero Academia Strongest Hero por los próximos meses No sabemos cuál va a ser la afluencia que va a llevar la cantidad de personajes que van a ir saliendo Es decir, si los personajes saldrán cada dos semanas, si los personajes saldrán cada mes No lo tenemos del todo claro, con lo cual, pues bueno, siempre van a ser puras especulaciones El hecho de que podamos ponerle fechas a los banners Sin embargo, hay que tener en cuenta que, bueno, ya hay personajes que sabemos que van a aparecer sí o sí Y esos personajes a priori saldrán en el mismo orden que en la JP Así que, bueno, para que tengáis eso en cuenta para futuras actualizaciones Para que, bueno, podáis preparar vuestros tickets, podáis preparar vuestras monedas Pues lo comentaré en otro vídeo aparte Hoy vengo a hablar del banner de Tokoyami Banner que ha aparecido justo cuando se ha ido nuestra queya y miga a Momo Y básicamente, seguramente aparezca lo mismo con Todoroki Cuando desaparezca este banner Y posteriormente con Bakugo O incluso con Bakugo primero y luego con Todoroki Con Bakugo hablaré más en particular de un evento que se filtró en la versión taiwanesa Con lo cual, pues bueno, de eso ya hablaremos bastante más Y de Todoroki, pues bueno, es un personaje que sinceramente me encantaría tener Al igual que Tokoyami y obviamente, pues bueno, hablaremos bastante también sobre sus banners Un banner que es como cualquier otro tipo de banner promocional En el sentido de que cuesta los tickets moraditos Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que al llegar al PT 100 Al llegar a las 100 tiradas Vamos a tener al personaje totalmente asegurado En este tipo de banners, no es como el banner permanente En el que hay varios S, sino que aquí En el momento en el que te salga un personaje S Pues ya tienes 100% garantizado Que va a ser el personaje cabeza de cartel Y es que tal y como hemos visto hasta el momento, excepto, insisto En ese banner permanente Todos los personajes promocionales que han aparecido Han aparecido únicamente solos en su propio banner Así que es algo positivo Al mismo tiempo que, bueno Quizá yo a lo mejor echaría un poco más en falta Sobre todo a personas que le hagan falta más personajes Como yo en este caso Que no he tenido mucha suerte sumoneando Que hubiese varios S en el mismo banner Pero bueno, para gente que busca un personaje en particular Esta siempre será la mejor opción Como siempre, cada 10 tiradas tendremos un personaje Cada 30 tiradas tendremos un personaje de rareza A Mínimo Recordad que si os sale Antes de esas 10 tiradas O esas 30 tiradas el personaje El Pity se resetea Es decir, si vais por la 15 Y os sale un A El Pity a las siguientes 15 No te va a dar otro A Bueno, puede ser que sí, ¿no? Pero a las siguientes 15 No te garantiza otro A Sino que reseteas Y vuelves a empezar desde cero Tokoyami Ya os digo que es un personaje Que realmente me parece demasiado potente No os voy a mentir Tampoco es que entienda en exceso Todo lo bien Que podría funcionar este personaje Sin embargo Para prácticamente todo el contenido del juego Yo lo pondría en una tier Muy, pero que muy, pero que muy alta Hay muchísima gente hablando sobre Sobre All Might Muchísima gente hablando sobre Aizawa Para mí Tokoyami Sigue siendo el mejor personaje del juego Con muchísima diferencia Por todas las cosas que es capaz de hacer Por todo el daño unitarget que tiene Por todo el daño de área que tiene Y sobre todo por la capacidad que tiene De juntar a los enemigos Y de agarre de los mismos A un gran alcance Me parece súper, súper potente E insisto Me parece increíble Tanto para PvP controlado Es decir, el PvP arena Como PvP automático Que os adelanto desde ya Y la gente que está por mis directos lo sabe Huyo de los Tokoyamis Literalmente Es ver un Tokoyami en el PvP auto Y es que no me enfrento Con absolutamente nadie que lo tenga Oye, nada Es que este rival tiene Menos DP que yo Igual le podría Hostia, esto Eso era un free win Había un tío Que no había actualizado su defensa Pero imaginaos Vamos al de arriba Que dice Tiene 97.000 ¿Cuánto DP tengo yo? Tengo 102.000 A priori le puedo ganar ¿Tiene Tokoyami? No probamos No tiene Tokoyami Pero vamos a vencerle ¿Tiene Tokoyami? Paso Ya puedo sacarle 200.000 millones de CC No me enfrento A un Tokoyami Al igual que también Intento evitar Personajes como All Might Que son capaces de juntar A todos tus personajes En un punto Y se vuelven muy Pero que muy Débiles a lo que sería El daño de área Entonces ya os recomiendo Que en el caso De que quisieseis tirar Por un personaje De banner promocional De los que están En el banner permanente Es decir Tokoyami Todoroki En el banner de EP En el banner del permanente Entonces pues bueno Esa sería mi recomendación Al respecto En el caso de que queráis Tirar Al igual que os dije En el de Momo Ni de coña En este A lo mejor Unas gemitas Si que podrían caer Pero de nuevo Sigo pensando Que lo mejor Es esperar E ir pensando En que acabarás Saliendo En el banner permanente Obviamente Quizá puedes esperar Mucho tiempo Hasta que te llegue A salir Pero Igualmente yo creo Que merece la pena Y que tus recursos Pues van a ser administrados De una forma Muchísimo más óptima Y podrás tirar A los banners limitados Que es al fin y al cabo Lo que más importa Porque por mucho Que ahora no te puedas Garantizar a Tokoyami A la larga Irás tirando singles Que puedes conseguir Del PvP Irás tirando singles Que puedes conseguir De la historia Y quien sabe Si te acaba apareciendo Que oye Un dupe pues nunca viene mal Para subir la rareza De los personajes Pero yo creo Que lo prioritario Es asegurarse Los personajes limitados Que nunca se sabe Cuando van a volver Tengo que investigar Un poquito Porque como ya sabéis Yo no he jugado La taiwanesa Más que un poquito Para probar el juego Y demás No sé si ya hay reruns De los personajes Obviamente los habrá Pero no sé si los Si los ha habido ya Y obviamente Por mucho que el Might Aparezca pues Vuelva a aparecer Perdón Pues si lo intentamos Sacar a la primera Ya es un banner Al cual cuando vuelva No tendremos que volver a tirar Así que sin más Esa sería mi recomendación Al respecto Como no tengo al personaje Obviamente cosa que me pone Bastante triste Os voy a poner unas imágenes Que en este caso Son de Seating Que ya sabéis que es un creador De contenido bastante Relevante De habla inglesa Al cual le agradezco El apoyo que tuvo Que 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 dio Con lo que viene a ser La campaña Para intentar que My Hero Academia EU Nos escuchase Pero básicamente Vamos a verlo Mínimamente Para ver Que es lo que es capaz De hacer este personaje Porque es que sinceramente Me parece una Una completa locura Si lo juegas bien De verdad que me parece Una gilipollez enorme Os sigo diciendo Desde ya Que no comprendo Aún del todo Como funciona El personaje Es decir No sé Que es lo que es capaz De hacer Pero en general Estoy diciendo Que es un personaje Que tiene habilidades Tanto a A corta distancia Como a mid range Por así decir Y que es muy Muy difícil de golpear Porque al mismo tiempo Es bastante defensivo Sus habilidades Y sus autoataques Tiene un rango abismal Y acercarse a él Es a mi forma de ver Bastante más complicado De lo que es acercarse A cualquier otro personaje Del juego Esta habilidad Que es la que estáis viendo En la que se mete En esa bola negra En el momento en el que te acercas Te va a hacer bastante daño Y obviamente Se está haciendo esos knockbacks Los cuales no van a poder Permitirte ¿Veis? Eso que estáis viendo ahí No van a poder permitirte Golpear al rival Y aunque intentes golpearle Pues ya os digo Que dentro de esa bola No le haces ningún tipo de daño Tokoya Es un personaje Que con diferencia Es de los que Me he enfrentado El que más me cuesta Aprender Obviamente pues bueno Se ve que el rival Tampoco tiene mucha experiencia Jugando contra Tokoyami Pero igualmente No sé Para mí sigue siendo Lo más potente Que hay en el juego Independientemente De todo lo que ha salido Espero que en algún momento Me salga Ya no solo para esto Para PvP Puntuado Puntado, perdón Para PvP controlado Ya os lo he dicho muchas veces No hace ningún tipo de falta Tener a personajes X Para mí de hecho El personaje más fuerte del juego En este modo es Kirishima Pero vamos Sin lugar a dudas Pero lo que es para el PvP auto Que ya sabéis que son peleas En las cuales la máquina Hace un patrón de ataques Predeterminado Y ya está Pues personajes como Tokoyami En esos modos O incluso en el co-op La verdad es que Destacan muchísimo Básicamente porque Porque juntas a todos los rivales En un mismo punto Y tú o tus compañeros En el caso de que estés en el co-op Pueden hacer una cantidad De DPS abismal Sin embargo Sigo manteniéndome En el punto en el que Recomiendo no tirar a este banner Simple y llanamente Porque es un personaje Que te puede aparecer En el banner permanente Así que Como siempre La decisión final La tenéis vosotros Pero yo os expongo Lo que serían Mis argumentos Mis opiniones Al respecto Porque sobre todo Con este personaje en particular Pues tengo mis Mis sentimientos encontrados Y es que Ojalá tenerlo Pero Me daría bastante rabia Imaginaos Gastarme ahora Un montón de tickets Que podría utilizar Para Endeavor O para un personaje Y sobre todo ahora Teniendo en cuenta Que yo tengo el pity Muy pero que muy cerca Por desgracia Porque he tirado un montón A los banners permanentes Tengo el pity Permanentes Perdón A los banners de evento Tengo el pity Muy pero que muy cerca De conseguir el personaje ese Que en este caso sería un might Pero que el siguiente puede ser Endeavor Y no me lo quiero estropear Consiguiendo un personaje Que puedo conseguir Con singles normales Con singles del permanente Así que esa sería Mi recomendación Como siempre Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis hacer Y recordad Si os decidís a sumonear Pues oye Dejadme vuestros pulls También en el canal de Discord Que lo tenéis también abajo En la descripción No te olvides de seguirme En Twitter No te olvides de seguirme En Twitch Directos todos los días De hecho hoy También tendréis directito Y nada más Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que te haya servido Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia De Strongest Hero Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!